La verdad, no sé por qué demonios te enfadas tanto, Hanna. Ya te dije desde el principio cuáles eran los planes para asociarme con Eva Velasco. Ya. Creo que simplemente pensaba que tenía la esperanza de que no lo fueras a conseguir. Pues nada, ¿cómo lo has hecho? ¿Qué más da como lo haya hecho? Fernando, déjate tratarme como una cría, por favor. Y si estamos juntos en esto, cuéntame, ¿cómo lo has hecho? Estamos juntos en esto, Hanna. Claro que estamos juntos en esto. Pero creo que no es necesario que me ponga a entrar en detalles. Más que nada porque si no te cuento nada de cómo ha sido todo es simplemente para protegerte, por favor. Entiéndelo. A ver. No creo que le hayas amenazado con matar a su hermana, ¿no? La persona más importante de su vida. Pues claro que no. Claro que no la he amenazado con nada de eso. Y hasta me sorprende que puedas llegar a pensarlo. Con algo la habrás chantajeado. Yo no la he chantajeado. ¿De acuerdo? Quédate con lo importante. Ya está arreglado este asunto. ¿Qué es lo importante? Está bien. Sabes perfectamente que el negocio de Eva Velasco estaba haciendo aguas por todas partes y su empresa se estaba yendo a pique. Hablé con ella para proponerle que nos asociáramos. No quiso saber nada de mí y por eso tuve que ir a hablar con Hariri. No quería convencerlo. Se dio cuenta de que la única persona que puede resolver todos esos problemas de seguridad en el transporte de ese tipo de mercancías soy yo. Qué negra veo tu película, Fernando. Yo cada vez lo veo todo más claro, Ana. ¿Cuál es nuestro objetivo? Encontrar a Vlado Carlos, ¿no? Y acabar con ese mannacido. Necesitamos socios poderosos que nos ayuden a hacer eso. Fernando, ¿a costa de qué? ¿Ser traficante de armas? ¿Ser el socio de Eva Velasco? No sé cuál de las dos cosas me parece más pomitiva. Todo es una mierda, te lo puedo asegurar, pero no nos queda otra. Una vez que todo eso pase, ya veremos. Ah, pero espera. Entonces me estás diciendo que en cuanto acabemos con todo esto, tú te sales. Sí, sí, claro, sí. Suenas muy convencido. Pues todo lo convencido que puedo estar a estas alturas. Ya tomaremos las decisiones cuando las tengamos que tomar. No, no. Tomarás la decisión. Sin contar conmigo. Como siempre. ¿Para qué me necesitas, Fernando? Ana, no digas tonterías. Sabes que te necesito. No, 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 Fernando. Porque desde hace tiempo, tu fiel compañera en esta guerra contra Khan es la impresentable de Eva Velasco. Ya está bien, Ana. Sabes perfectamente que para mí Eva Velasco no significa absolutamente nada. A mí la que me importa eres tú. Hemos empezado juntos. Y quiero que terminemos juntos todo esto. Bueno, tengo que ir al pub. Lo hablamos en otro momento, ¿vale? Está bien, está bien. Ya lo hablamos en otro momento. No conocía ese sitio, pero me ha gustado mucho. Bueno, la tarta de queso, por favor. ¡Qué maravilla! Sí, la verdad es que esa pizzería está deliciosa. Lo único malo es que de ahí sales con una abuela repleta. Bueno, ¿qué? ¿Pedimos o...? Venga, invito yo a la primera ronda. ¿Qué queréis? Pues mira, yo me tomo una cervecita. Y yo otra. Vale, yo quiero otra. Y un tinto. Un tinto. Vale. Hola. ¿Qué tal? Bueno, no tan bien como vosotros, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Habéis ganado la lotería? Casi, casi. ¿Me pones cuatro birras y un tinto, por favor? Sí. Es que hemos pillado a un tipo que... al que le teníamos muchas ganas. Oye, pues... Debes ser alguien muy importante, ¿no? Si estáis celebrando así. Pues sí. ¿Crees? Sabes que no te puedo dar detalles. Uy, hija. Qué intriga. Te prometo que no va a salir de aquí. Bueno, te lo cuento porque además tú conoces la historia y mañana va a salir de la prensa. Hemos pillado al asesino de policías. ¿Al tipo ese que te disparó? Al que me disparó y al que se cargó a varios de mis compañeros, sí. Nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, pero al final no tenemos. Oye, pues... Me alegro mucho por vosotros. Y por todo el mundo. De verdad. Bueno, compañera, ¿cómo van esas cervecitas que nos tienes allá a palo seco? Aquí están. Lo siento, he sido yo que le he estado dando palique. Ay, que no te preocupes, que es broma. ¿Os conocéis? Eh, pues me suenas de haberte visto por ahí un par de veces. Eres poli. Me has pillado. Bueno, Nacha es veterana de Distrito Sur. Lo que pasa es que estuvo una temporada afuera. Pero la tenemos de vuelta ahora. Es un lujo. Hombre, muchas gracias. Esto es que no quiero jugar por parejas al billar. Volvemos a la mesa y jugamos juntas. Venga, vale. Gracias, ¿eh? A ver, para el señor. Por aquí, toma. Gracias. Gracias. Bueno, un brindis por Miralles. Y por la comisaría de Distrito Sur. ¡Bien! ¡Se da bien que lo hemos hecho! ¡Salud! ¡Salud, compañeros! ¡Olé! ¡Vamos! Muy bien, otra vez hemos ganado. Lo siento, chicos, pero no quiero ahondar en la herida, pero la paliza ha sido bastante humillante. Lidia, ¿hablas de palizas así a la ligera cuando esto, pues bueno, es el juego, es... Ah, déjalas que presumar, que ya será más dura la caída. No, vamos a ver, o sea, yo soy neutral y he de decir que las chicas os han dado un palizón de verdad. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos otra en la Red Star? Venga, vale. ¿Por qué a la Red Star tan rápido vamos a terminar las cosas aquí, no? Echadnos una revancha, por favor. Ah, ¿en serio queréis que os demos otra paliza de estas tan duras? Ah, no, pero antes una masterclass, si te parece. ¿Vale? Yo a la Red Star no voy a ir, ¿eh? O sea, me termino una cerveza y me he pirado ya. Sí, sí, yo a lo mejor una más aquí, pero... El abuelillo también se pliega. ¿Pues nos vamos tú y yo? De claro. ¿Vamos? Pues nos vamos a la Red Star. Pues venga. Nada, buenas noches, hija. ¿Qué tal? Que descanséis. Chao. Pasadlo bien. Parece que entre estas dos ha habido un poquito de química, ¿eh? Algo me dice que se lo van a pasar muy bien esta noche. Venga, echamos otra a nosotros. ¡Bien! Uf, hacía cuánto tiempo que no venía a este piso. Oye, Lidia, me tomo el té, sea el que me has invitado y me voy a casa que mañana hay que currar tempranito. Vale, pero si no quieres tener resaca... Tienes que probar esto. Pues sí, porque hemos bebido un poquillo, ¿eh? Hombre, es que con ese musicón, ¿no? Las copas entraban solas. Sí, a mí la verdad es que me encanta la Red Star. Mola, ¿verdad? Sí. Yo, a ver, si no fuera porque mañana tenemos que madrugar, yo me voy a quedar más ratito. Oye, esto está riquísimo. ¿La receta es tuya? La tienes que pasar. Cuando quieras. ¿Quieres unos frutos secos? Sí, sí. ¿También ayudan contra la resaca? Pues sí, porque reponen electrolitos y no sé qué más. A ver, que no soy ninguna experta, ¿eh? Pero yo las cosas que leo por internet, pues las pruebo porque digo, bueno, yo qué sé, ¿sabes? Nunca se sabe, ¿no? Claro. Total, unas almendritas y eso no nos va a venir mal después de unas copillas. Oye, y sígueme contando. ¿Qué es lo que pasó con Aitana? A ver. Pasar, pasar, tampoco es que pasara nada malo. O sea, me refiero. Que no dejamos la relación por terceras personas ni porque, no sé, no funcionara. De hecho, yo al principio estaba en la gloria y la ciudad me encantaba. Había un montón de cosas por hacer y Aitana y yo nos llevábamos genial. Pero... Pero ella estaba ahí en su ambiente, tenía a sus colegas, su curro, su madre y yo, pues, al final estaba un poco fuera de todo. Bueno, tú estabas de excedencia. Ajá, encima. Que al principio todo eso muy bien, ¿sabes? Pero con el tiempo, pues, yo necesitaba hacer algo. Ya. Es que, ¿cuánto tiempo puede estar uno tomando el sol y rascándose la barriga? Pues mira, no lo sé. Habrá quien pueda, pero yo desde luego es que soy muy activa. Te imagino leyendo las noticias, ¿no? Los casos policiales y pensando, ¡ay, yo debería estar ahí! Tal cual, tal cual. Bueno, es que además hasta acabé un poco paranoica y obsesionándome con todo el mundo. Encontraba sospechosos por todos lados. Pero bueno, yo me di cuenta que tenía que tomar una decisión y me decanté por no dejar de lado mi carrera. Y tampoco iba a obligar a Itana a hacerlo porque ella allí es feliz. ¿Y tú qué? ¿Cómo estás? Yo bien. Bien. ¿Me ha parecido a mí o la camarera que me presentaste en el Moonlight te estaba haciendo así como ojitos? Y te funciona muy bien el radar, ¿eh? Sí, 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 sí. Tuvimos una relación, pero no funcionó. Fue intenso, pero bueno, no funcionó por varios motivos. Ya. Bueno. Pues parece que las dos estamos así como en el mismo lugar, ¿no? Con el corazón roto. Bueno, y fíjate cómo hemos acabado, ¿no? Saliendo de fiesta un día entre semana. Bueno, un día es un día. También. Perdona, Gacha. No, no, no. Perdóname a mí, que yo con todo lo de las copas y todo, pues pensaba que... No, no, tú pensabas lógico. Lo que pensabas es lógico. Llevamos toda la noche juntas, te traigo aquí a casa... Nada, bueno. No te preocupes, que seguro entre la conversación al final te has acordado de la rubita del Moonlight. Que sí, Lidia, que no te preocupes, que además somos compañeras de curro, nos acabamos de conocer y casi casi que es mejor dejarlo así. Pero hace un momento eso no me importaba. Venga, no me digas eso que al final no te creo. Te lo digo de verdad, Gacha. Bueno, mira, ¿sabes qué? Más bien con este té tan rico que me has preparado, vamos a celebrar el estreno de mi soltería con ese pedazo de cobra que me has hecho. Claro que sí, hombre, porque ya de aquí solo se puede ir a mejor. ¿Quién es? Hanna. Hanna, ¿qué haces aquí? ¿Pasa algo? ¿Puedo pasar? Sí, sí, claro, pasa, pasa. Discúlpame, estaba terminando de arreglarlo. No, no te preocupes, sí. Siento yo por haberme presentado así sin avisar, pero tengo que hablar contigo, ¿vale? Cuanto antes. Está bien, está bien, adelante. Es sobre lo que hablamos de, de Vlado, de que, de que me necesitas, ¿no? En todo esto, que lo habíamos empezado juntos y lo teníamos que acabar juntos, ¿no? Sí, sí, eso te dije. No es tal problema. Pues que, que no es cierto, Fernando. No es cierto. Tú no me necesitas para nada. A ver, Hanna, no, 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 no vamos a empezar a discutir otra vez sobre lo mismo, ¿no? Te lo pido por favor, ya lo hablamos ayer. No, es que no, no, no es verdad. Me lo dijiste para que te dejara en paz, pero... Pero desde que estás asociado con Eva, ¿para qué me necesitas? Yo, no, no, no sé de qué va todo esto, Hanna. No sé qué demonios está pasando, ni qué, ni qué perrera tienes en la cabeza con Eva Velasco. ¿Sabes que ella a mí no me importa nada en absoluto? Solo es una socia en este maldito negocio. Ya está. Es que, es que no lo sé, me está empezando a dar la sensación que estás como celosa o algo por el estilo. Celosa, Fernando, ¿qué tienen que ver los celos aquí? Has escogido un camino por el cual yo no puedo seguirte. Una cosa es vengarnos de Cannes, perseguir a sus antiguos socios y otra cosa muy distinta es meternos en el tráfico de armas. Pero, Hanna, ¿por qué...? Yo no quiero meterme en ese mundo y tú tampoco deberías. Y te lo he dicho un millón de veces. Y no me haces caso, te da igual. Y por eso he venido, para decirte que me quito del medio. ¿Qué? Sí, me quito del medio y así no tendrás a nadie que te lleve la contraria nunca más. ¿Sí? ¿Quién es? Beatriz. Hola, Quintero. Mira, ¿qué haces aquí? ¿Cómo sabes dónde vivo? Eh, porque he estado investigando. ¿Puedo pasar o estás liado? No, no. No te preocupes si yo me iba a ir. Pasa, pasa. Luego nos vemos, Hanna. Bien. No sé, ¿tuvieras qué puedo hacer por ti? ¿Te apetece tomar algo? Eh, no. No bebo cuando trabajo. Gracias. Vaya. Así que has venido para que tengamos una especie de reunión de trabajo, ¿no? ¿Es eso? Claro, Quintero. Somos socios. Lo que pasa es que se te olvidó proponérmelo. Detalle un poco feo. Pero bueno, mi hermana es la que manda y mi hermana tomó la decisión. Pero a veces se equivoca. Y yo se lo voy a demostrar. ¿Que lo vas a demostrar qué? Pues que contigo en el negocio va a ser un fracaso. ¿Ah, sí? Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque podemos empezar a perder muchísimos clientes. Y eso no nos conviene. Ya. ¿Y según tú? ¿Cómo vamos a perder todos esos clientes? Pues porque la mayoría de nuestros clientes entran a través de la dark web. Y eso lo controlo yo. Y lo gestiono yo. Y los perfiles y los contactos los tengo yo. Y me los puedo llevar así de rápido. Con un clic. ¿Que te los puedes llevar? ¿A dónde te los quieres llevar? Igual lo que hago es vender parte de la agenda a otro traficante de armas. Así que, por lo que me estás diciendo, incluso estarías dispuesta a sabotear a tu propia hermana y al negocio familiar. ¿Es eso, no? No, yo lo que voy a hacer es darle un susto para que espabile antes de que vengas tú a jodernos el negocio y no haya marcha atrás. Está bien, Bea. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitarnos las caretas tú y yo. Muy bien. Y vamos a hablar cara a cara. ¿Qué quieres de mí? Porque si lo que quieres es que desaparezca, creo que ya es un poco tarde, ¿no? Hariri quiere que esté aquí a vuestro lado para resolver los problemas de seguridad que tenéis en vuestra empresa. Resolver, Quintero. Mira, lo que quiero es que tengas mucho cuidado. Porque no te voy a pasar ni una. Y yo sé que eres un hombre de mundo, con mucha experiencia y me ves a mí con cara de niñata. No me toques los ovarios. Porque si quiero te puedo hacer mucho daño. Gracias, Dani. A ti. Hola. 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 ¿Lo de siempre? Sí, por favor. Vale. Bueno, ¿qué tal? ¿Mucho curro? No, no, no. Hoy un día tranquilo. Bueno, te vendrá bien. Sí, sí, sí. Porque últimamente llevo unos días que no tenía ni la hora del descanso para tomarme el café. Bueno, me refería por lo de anoche, ¿no? Que acabaste súper tarde. Luego ibais a ir a la Red Star. Sí, sí, sí. Hoy dormir, lo que se dice dormir, poco. O sea que hubo mandanga. ¿Cómo mandanga? Ah, no. ¿Con tu compi de curro? Como veía que saltaban chispas, digo, uy. No, no, no. Yo con mi compi de curro me llevo bien, pero que no ha habido mandanga, que somos compañeras. Ah, bueno, vale. Como no me di cuenta solo yo, también tus compis de curro, digo... Pues vaya imaginación que tenéis todos. Gracias, Daniela. Con besito, nada. Que Lidia, me da igual, me lo puedes decir. No me voy a poner celosa, ni me lo voy a tomar mal. Fui yo la que te dijo que lo nuestro era imposible, así que vamos, faltaría más. Tú puedes estar con quien te da la gana. Y tampoco te voy a pedir que no los lleves a Moonlight, ¿sabes? Por favor. Bueno, pues gracias por decírmelo. O sea que yo ya sé que puedo estar con quien me dé la gana. Pero vamos, que si te lo tomas así, pues guay. Sí, sí. Es que estas cosas hay que gestionarlas con madurez. Sí, sí, claro. Absolutamente. Tía, ¿qué? ¿Te has dejado el móvil en la mesa? Aposta, Paula. Lo he hecho aposta, para que me dejen en paz. Vale, pues lo siento, te lo he traído. Pues yo me voy. Y tú disfruta mucho. Claro, ¿y tú? Claro. Chao. Chao. ¿Qué tal? Bien, ¿tú qué tal? Bien, también. ¿Café solo? Cortado. Vale, muy bien. Esta mañana no te he despertado para desayunar, porque anoche te escuché llegar muy tarde. Bueno, muy pronto, según se mide. Sí, se me fue un poquito de las manos. Hoy me iré a dormir pronto. Oye, eh... Hanna, que estaba celosa por lo de anoche. ¿Qué es lo de anoche? Pues lo de anoche en el Moonlight, Nacha y tú, que había rollito, hombre. Pues no, no, no estaba celosa. De hecho, hemos estado hablando de esto y literalmente me ha dicho que le parece guay que yo esté con otras. Ya, ya, tío. Eso te molesta un poquito, ¿verdad? ¿Podemos cambiar de tema, por favor? Sí, claro. ¿Qué tal la noche en la Red Star? ¿Había ambiente? Pues sí, sí, había ambiente. Había mucha gente, un musicón. ¿Ustedes queréis que haber venido? Bueno, yo creo que era mejor que te fueras tú sola con Nacha, que por cierto, ha dormido en casa, ¿no? Te has levantado tú hoy un poquito cotilla, ¿verdad? Pues no, cotilla no. Es que os escuché hablar y me despertasteis. Lo siento, ¿eh? Entre Nacha y yo no ha habido nada, ¿vale? Lo digo por si vas por ahí. Vale. Y si lo hay, tampoco pasa nada. No te enfades. No me enfado, no me enfado, pero solo te estoy diciendo que Nacha y yo somos compañeras y ya está. Además que las dos hemos salido de una relación sentimental. Pero no es plan de meternos en otro tsunami emocional. Gracias, Daniela. Nada. Pues mira, haces muy bien. Las dos. Ya podría haber hecho yo lo mismo. Así me hubiese ahorrado un par de tsunamis emocionales con Toni y con Karim. Pues no, lo siento, no me suena, pero... ¿Qué le ha pasado? Pues su madre la ha perdido de vista un momento cuando se estaban tomando algo ahí en la cafetería. Está cerca de aquí, Los Olmos. Y todo apunta a que alguien se la llevó. Dios, debe estar muerta de miedo. Pues sí. ¿Te importaría si luego dejo unos cartelitos de estos por aquí? No, no, claro, pero ni te preocupes, me encargo yo. Ya lo pongo yo y así lo pregunto a los clientes si lo han visto. Pues muchísimas gracias, Jana, porque la colaboración ciudadana es fundamental para poder dar con esta niña. Oye, ¿y Lidia cómo está? Bueno, pues imagínate, está volcada trabajando un montón de horas y ya sabes lo suyo, ¿no? Ah, ¿te ha contado lo de su hermana? Sí, bueno, como estábamos con el tema del caso, pues salió y, bueno, tiene que ser bastante difícil vivir con algo así, ¿no? ¿Y cómo la has visto? ¿Está mal? ¿Está muy afectada? Sí, claro, bueno, pero eso lo sabrás tú mejor que yo que la conoces. Y de todas formas, ella se ha puesto esa coraza y de trabajar y ponerse a tope ahí en ello y está revisando todas las listas de posibles sospechosos. Dios, mirar a la cara de esos cerdos es... No me puedo ni imaginar cómo está. De todas formas, ¿por qué no la llamas? Hombre, no, está trabajando, no la quiero interrumpir. Bueno, pero hoy es un día bastante complicado para Lidia y supongo que le alegrará saber qué te importa. Además, no todos los compañeros en la comisaría están al tanto del tema de su hermana. Pero a ti te lo ha contado, ¿no? O sea, se nota que tenéis... Feeling. ¿Lo dices por lo de ayer? Bueno, no sé, os vi pasarlo muy bien. Sí, pero fue solamente eso y ya está. Que no te preocupes, no me tienes que dar explicaciones por nada. Todo bien. No, no, Hanna, sí te lo digo porque quiero. Porque la vida ya es demasiado complicada como para ir uno liando malos entendidos por ahí, ¿no crees? ¿Malos entendidos? Sí. Que Lidia y yo solo somos compañeras de la comisaría y ya está. Luego, pues sí, ambas hemos vivido situaciones similares y tenemos varias cosillas en común. Entre esas que las dos hemos salido recientemente de situaciones sentimentales bastante complicadas. ¿Complicadas? O sea, que me ha llamado complicada. No, no, o sea, a ver, yo ahí sí que no voy a entrar, ¿eh? Pero de todas formas, llámala, que le alegrará. No, no, no quiero marearla, no es el momento. Bueno, yo eso no te lo puedo decir. Pero no pierdes nada, ¿sabes? De todas formas, yo voy a seguir, que me queda por repartir unos cuantos cartelitos de estos y empapelar todo el barrio. Sí, claro, oye, suerte. Espero que la encontréis. Sí, te agradezco que le preguntes a toda la gente que viene por aquí. Sí, claro. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Gracias, adiós.